Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Telemundo 49. Feliz miércoles. Les saluda Cristina Buick y Giselle López. Bueno, Giselle, damos inicio hablando sobre una operación conjunta entre la policía de Tampa y la de St. Petersburg que culminó con la captura de un hombre que en apenas cinco días había robado múltiples establecimientos comerciales de nuestra región. Pedro Guerrero nos cuenta cuántos comercios ha atracado a este sospechoso y de qué fue su accidente ocurrido en Serra Sota, donde una minivan chocó a otro auto, haciéndolo dar vueltas varias veces y dejando al conductor gravemente herido. Pues hoy la autoridad de 26 instituciones del Condado Manatí se unieron por segunda ocasión para realizar un ejercicio de preparación para casos de emergencia. Así es, Ibrahim García estuvo en el ejercicio y se encuentra en vivo en las afueras del centro de manejo de las lluvias de ayer. ¿Salió el sol nuevamente? Ya por fin comienza a salir el sol. Perfecto para allá. Hoy es miércoles, mediano jueves, ya nos acercamos al fin de semana. Así que Rubén, ¿cómo van a estar esas temperaturas y esos días? Ya vamos. Estamos al Condado Broward, donde la fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Arianna Fajardo, acusó formalmente a cuatro sujetos que se vestían de mujer para cometer varios delitos en nuestro estado y también en Georgia. Después de tres días del voraz incendio en una planta petroquímica en Deer Park, en el estado de Texas, finalmente las unidades de bomberos apagaron por completo el siniestro esta madrugada. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos podría significar una gran amenaza en contra de aquellos inmigrantes que utilizaron o están utilizando números de seguro social falsos de otras personas para trabajar. Y bueno Giselle, en más notas de inmigración, son muchos los inmigrantes que se dicen son blancos de la retórica del presidente Donald Trump, pero un nuevo estudio demuestra que son el motor de la economía Nueva Jersey. Rebeca Smith investigó esto y nos cuenta el porqué. Muchas gracias Rebeca por ese reportaje. Bueno, siga junto a nosotros porque al regresar... ...el momento en que un ladrón entra a robar una tienda en Huntsville, Alabama, portando un cuchillo como arma. Sin embargo, el asalto terminó en una pelea de armas blancas. El llamar de trabajo a un trabajador de reciclaje fue lanzado por los aires al momento de recopilar la basura de uno de los contenedores. La compañía de reciclaje, así como trabajadores y miembros de la comunidad, expresan su preocupación ante el accidente. Flavio Lacayo nos tiene las impactantes imágenes. Gracias Flavio. Bueno, en otras informaciones, cámaras de una tienda captaron el momento en que un terremoto azotó la provincia occidental de Turquía de Denizli hoy miércoles. En otras informaciones, como parte de la nueva misión diplomática designada por el presidente encargado Juan Guaidó, venezolanos fueron testigos de la toma del consulado de Venezuela en Nueva York. Un acto que representó para ellos recuperar una parte de la historia viva de su país y además descubrir cómo grandes tesoros estaban en el abandono. Verónica Albornozo nos cuenta más. Bueno, en breve, para los seguidores del reggaetón, les traigo. Como saben, el cantante cubano Chocolate MC es un artista ligado a polémicas por sus letras y su vida privada. Hoy Chocolate nos cuenta sobre su situación legal, vida amorosa, controversiales canciones y con quiénes ha tenido que hacer las paces en el género. Mariana Rodríguez habló con él y nos cuenta más. Ella está de vuelta, Chocolate MC, después de toda la controversia que ha tenido. Yo lo conocía solamente por Chocolate, el MC, recién lo estoy viendo por primera vez hoy. Pero bueno, le deseamos toda suerte. Bueno, nuestra edición de las 5 y 30, nuevos consejos.